hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es Giselle vengo a darles un tour por mis plantas de interior espero les guste y pues se animen a tener plantas y les lleva como decoración se ven muy hermosas les aconsejo mucho pues bueno ahí la que ven primerita la grandota es una chaflera macho me encanta esta planta porque cubre incluso lugares donde queremos que se tape ahí está una ventana pero bueno no queremos que salgan los vecinos la de aquí es otra plantita si alguien sabe no me la sé el nombre pero es muy bonita crece como le ven crece lo ancho es bastante grande y sirve para cubrir para decorar a mí me encanta vamos por la de aquí esta es una costilla de edad va saliendo muchas hojitas ahorita está todavía realmente pobrecito porque no me ha crecido no me ha dado tantas hojitas y eso que está en la ventana ahorita le acabo de cerrar la cortina de ahí toda la mañana le doy el sol eso de aquí es la olla de cera hoy en carnosa le dicen a la a la flor es hermosa es una flor grandota que en verdad parece de cera tiene miel de hecho si tienes afuera en un lugar no muy soleado vienen bastantes abejitas por el momento esta no me ha dado flores la que tengo fuera en el patio si está aún no todavía y para que quede bonita la decoración si se fijan le puse a todas las macetas en negro como para que resalte no miren por allá tengo otra plantita esta igual si alguien sabe el nombre se le agradecería me encanta porque esta crece muy bien tanto en la tierra como en el agua si ustedes la miran ahí la tengo en agua y me da muy bien sus raíces son blanquitas muy linda también ya les voy a indicar más allá que tengo una en tierra y ese adornito que me regaló mi hermana que tengo un par de suculentas unas orejitas de conejo y una una sabidita solo esas las tengo adentro ya les indicaré mi colección de suculentas por acá tengo otra de las mismas también en agua y con unas yedras también ahí y se dan tranquilamente es muy muy bonito ahora vengo por acá es la entrada de mi casa del espejo ahí tengo lo que es la esta plantita de agua ahorita se me acaba de oír del nombre es muy bonita esta planta y es la planta de la suerte realmente la tienen tanto en agua como en tierra a mí me gusta más tenerla en tierra como que recibe más nutrientes y tiende a sacar más viejitos de hecho por aquí andaban unos pequeñines que ya no los encuentro visualmente pero si si me están saliendo unos unos bebecitos ahí están ahí están es una planta muy agradecida de hecho no necesita tanta luz natural como verán está atrás de la puerta lo que sí recibe es la luz de un poco de la ventana pero no es mucho aquí tengo un lo que es el palo de brasil que le dicen pero solo tengo un palito ya les voy a indicar la planta madre siguiendo por aquí llegamos a mi baño llegamos a mi baño y se ve lo bonito que es así la decoración con sábilas miren aquí le tengo la otra plantita que les tenía y les indiqué en agua aquí les tengo en tierra también súper linda crece de igual manera es muy agradecida esta plantita por acá cerca de mi refrigeradora tengo esta cheflera hembra es más pequeñita que la otra pero también sé que crece bastante bueno por el momento solo está hasta ahí acá tengo la planta la sinvergüenza que le llaman también crece bastante y miren ese brillo ese verdor muy bonito que tiene me encanta esta planta crece bastantísimo incluso se la puede tener en agua o también en tierra como les guste pero es muy linda muy agradecida esta plantita y miren allá miren allá tengo más de estas plantitas que les dije anteriormente perdón anteriormente y con hiedra en un vasito de agua y miren cómo va creciendo tapa cualquier lugar es muy agradecida es una linda esa planta se puede dar en cualquier de los dos casos sea agua o tierra y y se ve muy muy bonito como decorativa venimos de este lado de acá es mi mueble donde tengo todas mis cerámicas todo como ven y ahí tengo una una hiedra en cambio acá le tengo en tierra muy bonita mírale y también tengo esta que le llaman Miami o Potos se va haciendo una enredadera por eso le puse ese ese hilito para que se vea súper bonito vaya creciendo acá está otra de mis consentidas de esta señorona esta es la palmera es linda esta palmera lo encuentro en todas las casas de hecho es muy bonita esta planta la de acá otra vez está la la palo de Brasil otro día le doy un tour por mi patio ahorita la verdad está con ropa colgada y está un poquito vergonzoso pero ya les voy a llevar por mi tour por mi patio mis plantitas este palo de Brasil también es súper fácil de cuidar como les indique también tengo un agua en el espejo pero me gusta más en tierra que tengo un montón de palitos de Brasil son muy muy bonitos y muy agradecidos a sí mismo y es fácil de cuidar lo que sí como ven tengo cerca un patio entonces les da a todas mis plantitas la luz y por último esa de aquí es la planta araña hola Mecho saluda la cámara Mecho hola Mecho ella es la Mecho y aquí está la planta araña que también es muy muy bonita sirve muy bien como para decoración es fácil de cuidarla es muy 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 agradecida también y no son no son difíciles de cuidar y arriba tengo igual tres materitas colgadas disculparán el desorden del patio tengo ahí estas enredaderas muy bonitas que son los rosarios tengo dos rosarios de estos o sea bueno el de allá es igualito recién está creciendo y el de acá son los rosarios alberjitos que les dicen pues ese le tengo aquí pero apenas está creciendo esta plantita es bastante delicada vamos a ver cómo va creciendo y eso es todo amigos del video de hoy pues más o menos que se den una idea de cómo pueden ir decorando sus espacios sus lugares en lo que es su casa para que no se den ese toque bonito de lo que son las plantas otro día les voy a filmar lo que es todas mis plantas del patio y a ver qué tal les parece mi colección de suculentas espero les haya gustado mi video si es que les gustó me dan un like y les agradezco mucho a ustedes muchas bendiciones hasta pronto gracias